Por favor, adelante por favor. ¿Qué pasa, Katia? No sé, me pegó. ¿Tenías algo, algo, estabas comiendo algo? Sí, justo estaba pasando. ¿Justo estabas pasando cuando tocó? Pero ¿sabes qué? Al toque, así nomás la paraste. Adelante por favor. Adelante por favor. Adelante por favor. Caballero, ¿cuál es su nombre? José Antonio. José Antonio. José Antonio. José Antonio. ¿De dónde viene José Antonio? Vengo de Pachacamac. 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 Este es el jurado musical. Todo lo que usted dice será convertido en una canción. Somos el jurado musical. Musical. ¿Quién lo invitó, quién lo motivó a venir al casting? Nadie, yo mismo. Yo mismo. Yo mismo. Nadie. Entonces, si nadie lo ha motivado, si nadie lo ha escuchado, si nadie sabe que usted está aquí o si sabe a alguien. Nadie, nadie, nadie. Nadie. Nadie, nadie, nadie. Nadie. Sabe que usted está aquí. Ahora se van a enterar. Ahora sí, con el video. ¿Usted canta profesionalmente? No. 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 ¿Nunca nadie lo ha escuchado cantar? Algunos amigos solamente. Entonces, esto es una primicia. Primicia. Primicia musical. Se podría decir que sí. Se podría decir que sí. ¿A quién imitan Yo Soy? ¿A quién? ¿A qué? ¿Lo adivinan? ¿A quién? ¡No! Alex Udado. ¡Qué! ¡Alex Udado! ¡No! ¡Por favor! José Antonio, perdónanos. ¿Sabes qué pasa? Tenemos viendo... ¿Cuántos participantes hemos visto? 800. Hasta el momento. 1.550. En general. A boca de urna, Sebastián. ¿Cuánto? Hemos visto 1.200. De esos, como 800 eran Alex Udados. Entonces, te imaginarás que estamos así como que tratando de buscar... Entrando en relación. ¡El talento! Muy bien, José Antonio. Dinos quién eres. Ha llegado el momento en el que vas a demostrar todo lo que has ensayado, todo lo que te has preparado, todo lo que tus amigos y familiares han dicho que te pareces. Así que concéntrate, dinos quién eres y cántanos. Yo soy Alex Udados. Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas más. Me callo y te marchas. José Antonio, ahí está la voz. Cantas, pero falta seguridad, falta fuerza, falta colocar mejor la voz. Por eso yo voy a decir que no, lo siento mucho. Si me da un poquito de tiempo para poder... ¿Cuánto quisieras? ¿Dos días? No. ¿Dos horas? Probablemente si me dejan avanzar un poquito más en la canción, tal vez puedan ver que... A ver el coro, a ver. Me muero por... Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas. José Antonio, yo coincido con Mari Carmen en que cantas muy bien, cantas bien, pero el personaje está lejos, falta el lejo, falta la actitud, pero no te desanimes. Va a haber, créeme, que un montón de años. Para ser casi. Para ser casi. Y por el grito... Miren, ¿qué es? Sí, por el grito ese de desamor de Morán, también imagino que dirá que no. Gracias, José Antonio. Gracias. Suerte. Por favor, traigan a los paramédicos. Sí, o si no, vamos de frente a Campo Fe o algo así. Al ángel. ¡Siguiente!